Muchísimas gracias, es una enorme alegría y un honor estar aquí con usted, ingeniero, y con todos estos empresarios que respeto y admiro. Su gestión del 91 al 93 como presidente de Coparmex lo puso en esa encrucijada que era decidirse por la competencia internacional de tratado de libre comercio o quedarse sentado en sus laureles a muchos de los empresarios que usted lideraba. Me imagino que en ese momento tuvo que encontrar posiciones muy diferentes y así como hubo quienes asumieron el riesgo de competir y competirles, hubo quienes no lo asumieron. Pero a través de esas negociaciones del tratado se llegó a unas reglas claras de competencia tanto para los que venían como para los que nos íbamos a competir y se respetaron esas leyes. Hoy estamos en una situación en la que desafortunadamente se habla de que nadie por encima de la ley pero sabemos que hay muchos por encima de la ley y que es algo que se tolera. ¿Cuál cree usted que es el reto más grande que enfrentamos ahorita a nivel nación, a nivel empresariado, cuando no se está respetando el marco jurídico al que todos deberíamos detenernos? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Realmente me da muchísimo gusto estar en esta confederación que todos tenemos el corazón puesta en ella. Efectivamente, como lo dijo Carmen, me tocó la época en donde se negoció el Tratado de Libre Comercio en donde más de 800 empresarios de todas las organizaciones empresariales y de todos los lugares del país, tuvimos la oportunidad de poder negociar el Tratado de Libre Comercio entre los tres países de Canadá, Estados Unidos y México. Y ahí tuvimos, como se ha dicho antes, una certidumbre jurídica en función a que había lo que eran las barreras arancelarias y esas barreras arancelarias pues nos ponían lamentablemente en problemas de acuerdo a la producción. Afortunadamente se logró una negociación que entró en vigor el primero de enero de 1994 en donde lo que se había negociado era sector por sector buscar cómo nos íbamos a ir integrando a este Tratado de Libre Comercio en función a la diferencia que había entre los diferentes sectores y gradualmente se fue adicionando. Quiero decirles que este es un tema, como otros más, en donde realmente hemos tenido esta certidumbre jurídica que tanto necesitamos. Coparmex, como lo decían mis antecesores, realmente ha sido punta de lanza en función a buscar aquello que nos dé las garantías y sobre todo el respeto para poder contar con esa certidumbre jurídica. ¿Y de qué hablo? En donde realmente hemos buscado algunos cambios constitucionales que a un servidor le tocó negociar con el gobierno que estaba del presidente Salinas, en donde logramos algunos cambios constitucionales como era el problema fiscal que ahora desgraciadamente estamos viendo cómo se pretende retroceder a través del Código Fiscal de la Federación y en algunas otras cosas en donde a los empresarios nos tratan de decir que somos traidores a la patria. Y esto no puede ser en función a que necesitamos forzosamente certidumbre jurídica. ¿Y por qué digo de esta certidumbre jurídica? Somos los encargados de generar empleos en todo el país, arriesgando nuestra salud, nuestro dinero y por supuesto el poder lograr que esta comunidad entre trabajadores y empresarios realmente sea para la prosperidad de México y así lograr hasta cada rincón del país llegar con el empleo. Creo que este es el punto que necesitamos hoy ahondar en él, porque la certidumbre jurídica no es tan sólo para los empresarios mexicanos, sino para atraer inversiones de otras partes del país o del mundo. Hemos visto cómo la generación de empleos es el único antídoto que tenemos contra la gran desigualdad que tenemos en el país. Por esa razón necesitamos generar estos empleos y el empresario es el encargado de hacerlo solidariamente en todas partes. Quiero decirles que necesitamos en estos momentos estar más unidos que nunca. ¿Por qué razón? Simplemente porque los cambios legislativos que estamos teniendo vertiginosos están haciendo retroceder al país en 20 o 30 años y esto no es posible. Necesitamos forzosamente que todo lo que sean los cambios legislativos vean hacia adelante para poder crear estas pequeñas, medianas y las grandes empresas que son las generadoras de riqueza que tanto necesita el país y llegar, repito, hasta el último rincón del país. Tenemos serios retos adelante. También tenemos que estar conscientes que México ha pasado por muchas crisis. Esta es una más y estoy seguro de que la vamos a superar unidos y con gran cariño a nuestra patria. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.